Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que toca se le abre ¿Hay acaso entre ustedes alguno que le dé una piedra a su hijo, si éste le pide pan? ¿Y si le pide pescado, le dará una serpiente? Si ustedes, a pesar de ser malos, saben dar cosas buenas a sus hijos ¿Con cuánta mayor razón el Padre que está en los cielos, dará cosas buenas a quienes se la pidan? Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes En esto se resume la ley y los profetas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos, hoy el Evangelio de San Mateo nos invita a reflexionar Sobre esa doble relación que debemos tener con Dios y con el prójimo Este texto, dice él, está al final de lo que llamamos el sermón de la montaña Y por eso entonces San Mateo, de una manera muy sintética, nos dice ¿Cómo debemos portarnos o relacionarnos con Dios? Y que hay como dos actitudes fundamentales, la confianza y la perseverancia La confianza brota del saber que el Padre siempre nos dará cosas buenas Lo mejor para nosotros Un Padre lleno de bondad, de ternura, de misericordia Solo piensa en satisfacer aquellas necesidades más profundas de sus hijos Y para eso nos pone esa comparación Nos dice si ustedes que son malos Siempre dan cosas buenas a sus hijos E incluso pone esos dos ejemplos Si su hijo le pide pan, ¿cómo le va a dar una piedra? Si le pide un pescado, ¿no le va a dar una serpiente? Entonces, a partir de esas comparaciones Jesús lo que hace es resaltar la bondad de Dios El Dios que siempre nos da lo mejor que esperamos Lo mejor que Él sabe que nos hace falta La confianza, confiar en el Padre Pero aquí viene la segunda actitud, la perseverancia Y aquí también Jesús utiliza algunas palabras, ¿no? Pedir y se les dará Busquen y encontrarán Toquen y se les abrirá La perseverancia Lógicamente que aquí se refiere a esa relación con Dios Y podíamos decir Pidan a Dios y Él nos va a dar Busquen a Dios y Él va a dejarse encontrar Toquen las puertas de Dios y Él nos va a abrir La perseverancia Eso me parece algo maravilloso, ¿no? Confianza y perseverancia frente a Dios Y la primera lectura justamente nos pone un ejemplo De aquella mujer de Esther Una mujer perseverante Que confiaba en el Señor Es una oración preciosa Que ojalá nosotros pudiéramos repetirla, ¿no? Una mujer que se siente desamparada Que se siente desconsolada Pero que pone toda su confianza en el Señor Y comienza diciendo Fíjense que ella se refugió en el Señor Y se postró con las demás Desde la mañana hasta el atardecer O sea, todo el día La perseverancia nuevamente Y la confianza profunda en el Señor Y sabemos que lógicamente Que Dios respondió a sus clamores Respondió a sus súplicas Y fui liberada de sus enemigos Como nos dice aquí Y concluye esa oración tan bonita, ¿no? Convierte nuestro llanto en alegría Y haz que nuestros sufrimientos Nos obtengan la vida La vida, la alegría Entonces sería la primera Gran lección que hoy nos recuerda el Evangelio Relacionarnos con Dios Con nuestro Padre Con esa confianza Y esa perseverancia Y la segunda parte Y al final también una frase tan sencilla Nos indica cómo tenemos que relacionarnos Con los demás Con nuestros hermanos Con las personas con quienes vivimos Y aquí nos da esa regla de oro Que llamamos Dice Traten a los demás Como quieren que ellos les traten a ustedes Queremos que nos traten con respeto Aprendamos a respetar Queremos que nos traten con cariño Con afecto Seamos afectuosos Seamos cariñosos Y así podríamos ir diciendo ¿Cómo quisiéramos que nos traten los demás? ¿Cómo? A veces nos lamentamos Protestamos De que nos tratan mal Y la pregunta es ¿Cómo nosotros les tratamos? Entonces por eso Jesús dice Traten a los demás Como quieren que ellos nos traten Les traten a ustedes Queridos hermanos Que esta palabra de Dios Nos ayude a ser cada día mejores cristianos En resumen Aprendámonos a relacionarnos con Dios Con toda confianza Y la perseverancia No nos olvidemos de esos verbos ¿No? Pedir Buscar Tocar Hasta que el Señor En su infinita misericordia responde Y lo segundo Aprender a tratar a los demás Tratemos bien a los demás Como digo Con consideración Con respeto Con cariño En fin Y ellos también pues Aprenderán poco a poco A obrar de la misma manera